Nacimiento 3 de junio de 1770 Hablamos de Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano Fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino de destacada actuación en la actual Argentina, el Paraguay y el Alto Perú durante las dos primeras décadas del siglo XIX La bandera del argentino o bandera nacional fue creada por el mismo Manuel Belgrano quien la diseñó con los colores azul y blanco de la escarapela nacional Participó como vocal de la primera junta de gobierno Fue nombrado como secretario perpetuo del consulado de comercio de Buenos Aires Fundó la escuela de comercio y de arquitectura y perspectiva Lamentablemente su fecha de muerte fue 20 de junio de 1820 20 de junio, día de la bandera, no te olvides de recordar a Manuel Belgrano Fue vamos a dar cuenta de que todas las fuerzas de comercio de Jericho Justo con las tres horas más allá 100